Muy buenas tardes a todas y todos. Presidenta, vicepresidenta. Para mí estar acá sigue siendo algo impensado. Paré ayer cuando imprimí en mi casa un par de folletos en hojas de oficio y me paré fuera de la notaría a conversar con gente sobre la histórica oportunidad que representaba este proceso. Esta es la primera vez que al igual que muchas y muchas de nosotros me presentaba a una elección y sabía que era difícil. Pero asumí el desafío porque creo en otra forma de hacer política y me motiva profundamente la esperanza de que esta vez sí podemos hacer la diferencia. Mi nombre es Guillermo Namor-Kong. Tengo 24 años y soy parte de esa juventud que cree que tenemos una oportunidad única para cambiar el rumbo de la historia. Represento a la región de Atacama, una región pesquera, minera, agrícola que jamás ha obtenido el bienestar social ni el desarrollo prometido y que ha vivido en carne propia los costos de la corrupción y los conflictos de interés. Una región luchadora que se ha visto azotada por el centralismo, las zonas de sacrificio y la postergación en materia de salud, educación y progreso. Un lugar donde hace cuatro años no teníamos facultad de medicina y en la cual solo existen cinco médicos especialistas por cada 10.000 habitantes. Una zona en que la pandemia dejó una vez más al descubierto la brutal desigualdad y la gran brecha digital aún existente. Soy de Vallenar, una comuna hermosa, marcada por la lucha por el agua y otro de los tantos lugares de Atacama donde existe una crisis de vivienda que hace que día a día decenas de familias luchen por un lugar digno donde vivir. Vengo en representación de Huasco, un puerto asolado por las termoeléctricas y las fábricas de Pélez, donde la gente muere y enferma más que en el resto del país, donde siete de cada diez mujeres tienen altos niveles de metales pesados en la sangre. Esa misma contaminación que no solo afecta a cientos de familias, sino que también destruyó la fauna marina y nos dejó con una bahía muerta. Traigo conmigo a mi familia, vecinas y vecinos de Freirina. Una tierra luchadora golpeada por los abusos del centralismo y el sacrificio ambiental. Una comuna que se levantó ante la injusticia y luchó incesantemente contra el acecho agrosúper. Una zona postergada que lucha día a día por salir adelante y que ha dado muestras de que es posible avanzar y construir. Estoy aquí porque creo que tenemos que nivelar la cancha. Porque sueño con que el progreso científico y cultural llegue a todas las niñas y niños con una educación pública de calidad que lo garantice. Y no entiendo cómo hablamos tanto tiempo de igualdad de oportunidades mientras existían miles de personas que salían de la universidad para pagar durante la mitad de su vida el crédito que debieron pedir para estudiar. No comprendo cómo pretendíamos combatir la concentración económica cuando tratamos a la educación como un negocio que te obliga a endeudarte y restringe tu acceso al financiamiento para emprender y vivir dignamente. Soy uno de los tantos hijos de la educación subvencionada que supone férreamente a la idea chilena de la meritocracia. Esa que no hace más que invisibilizar una serie de inequidades materiales y sociales que condicionan el desarrollo de muchas niñas, niños y jóvenes y contribuye a reproducir la desigualdad que se arrastra desde la cuna. Estoy aquí porque creo que las comunidades deben incidir directamente en las decisiones ambientales que les afectan. Y el sacrificio de un ecosistema no puede ser resuelto por personas elegidas a dedos de Santiago. Porque creo que la justicia debe llegar a todos los rincones de Chile. Y el derecho no puede depender de quienes designan a los jueces. Al igual que muchas y muchos, sueño con un país donde los beneficios sean recibidos por las regiones que los generan. Un país donde los presupuestos municipales den muestra de equidad y no existan ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Un país donde cada habitante tenga asegurado su derecho a la salud y el derecho humano al agua. Creo en el diálogo con la misma fuerza que creo en la necesidad de impulsar grandes transformaciones. Hoy, somos parte de un proceso histórico. Un proceso que comenzó hace dos años fruto de la manifestación social. Un proceso motivado por un sentir profundo contra la desigualdad y la desconexión social de la política. Un proceso que significó cientos de violaciones de derechos humanos que aún están a la espera de justicia. Tenemos un desafío gigantesco. Somos portadores de la esperanza de un Chile más justo. Y estamos aquí con la responsabilidad de encauzar un proceso de diálogo que terminará con los candados de la constitución de la dictadura. Un proceso que nos permitirá caminar juntas y juntos a un Estado social y democrático de derechos. Porque estamos acá para cambiar el paradigma. Para que en el futuro la política deje estar al servicio de unos pocos y pase a estar al servicio de los pueblos. Porque estamos acá para que el diálogo nos permita construir dignidad. Para lograr estabilidad con una democracia inclusiva, paritaria, plurinacional y diversa. Donde la gente sea quien decida el país en el que queremos vivir. En nuestras manos está la responsabilidad de dar respuesta a las esperanzas que atravesaron Chile de Arica a Magallanes. Juntas y juntos podemos transformar el futuro de Chile. Hoy comenzamos a cambiar la historia. Muchas gracias.